Vamos al comediante de la vigilia que le gano al rey Que tenes para decirte caemos Nos cagamos en el ranking ahorita Nos cagamos en el ranking Ey hombre Aquí que me están insultando Con insultos austriacos Increíble, pero bueno, nadie le importa Estamos con... No, no, no lo voy a hacer Van a bañar el stream de los malos Tenemos a Sony contra Eh... Rosalía Contra qué? Contra Rosalía La Rosalía Tenemos... Vemos que la ventaja la tiene Big Fred Espérate, pero... ¿Con quién te dan no hay winner? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué pasó con el rey Se fue Es que el rey Cabal Él tiene vida No vive de esto No vive de esto No vive de esto Tragedia Bueno No vive de Smash No vive de Smash Vamos a ver Podemos ver que Big Fred tiene Buena ventaja Ya ¿Para qué? Le quito la primera stock Vamos a ver O sea La verdad está macho No me la de Pero... Pues que los dos son bien floaty Entonces Puede que Rosalía Viene así Le haga un counter a Sonic Con Luma Puede parar Siv Uy, no conecta a Siv Hace Spin Dash A Downer El cancel El cancel ahí Big Fred esperando que Luma Conecte El tilt Para parar a Sonic Y podemos ver que Si le está funcionando Da un tilt Lo saca al stage Uy, no aprovechó Tato Ahí para un Hunter Le gané al rey Loco Se fue el rey Pues lo mandó a dormir Aquí Uy, conectó Luma Después de que Rosalía lo hizo Como media hora antes No, pero ahí No, no su administración Bueno gente La ventaja total Para Big Fred Que excelente conversión Downer A Outmatch Un fair Está sin Luma Está esperando que vuelva Ahí ya la tiene ya Bueno No esperé yo Que fuera tan mal Este match Pero vamos a ver Si Tato puede hacer algo Para contrarrestar a Luma Porque Luma es la que le está impidiendo Hacer el Dash Attack El Pindash, perdón Ok Está off stage Vamos a ver Tato Si conecta Uy, conecta un Fmash Que excelente Vamos a ver Conecta un neutral A Uy Fair Y cuando vuelve Tato Un Fmash Pero hay gente Vamos a ver Excelente Buena parte ahí No conectó el Grab Porque está muy lejos Bueno, para ver Tato está sacando daño Le dices no sos más rápido que yo Pero pegas más fuerte que yo Pero no sos más rápido Le dijo Vamos a ver que hace Tato Spin Dash Salta Hace el cancel Bueno, interrumpe Luma Buen neutral Ahí Vi Aparte Tato Está muy difícil Pero hemos visto que Sonic Puede hacer remontadas locas La verdad Ay Luma Que Tragedia Que raro ganó Bigfred Wow Ya en el post a mi papa Ya Es de la esperanza ¿Cómo? Porque ya lo está farmeando ahorita Está farmeando a San Pedro Que administración Viendo que se sorprende administración Que los poneo Hay muy de poneo Twerkeando Twerking Haciendo Twerking ahí Cabal Con Luma Con Luma le está Twerkeando Bueno, vamos a ver si Tato se logró adaptar a la velocidad de la luz y del espacio del Siendo un Masonic Vamos a ver, vamos a ver si Tato Hace una diferencia En este segundo game Vamos a Final Destination Que La verdad Bueno Si, gracias a Dios no estamos viendo tanto Pokémon Serious 2 Ok, excelente Se protege ahí el Fmash Está un poco parejo Vamos a ver si usa Este Stage Tato de su lado Uy Neutral Falla Fmash Castiga bien Big Fred Off Offer Bueno, eso es Neutral Perdón Offer Fuera del Stage ahí Vamos a ver si conecta un Downer Nooo Falla ahí el Offbeat Tato Ya había hecho el Dodge parece Ok, Backer Protege ahí Big Fred Offmash Grab Lo saca del Stage Uy Le pega Luma Le pega Excelente Backer Uy Conecta Luma ahí Un Updill Vamos a ver, parece que Tato está A ver si se ha roto un poco mejor No del todo pero Se mira la diferencia Se mira la diferencia Vamos a ver Uy un Backer Luma es un estorbo para Sonic La verdad es que es molesto Porque le paga el Speedless No loco No Si Viene Jotaro aquí a preguntar Bueno, parece que Parece que será la última stock de Tato No sabemos Pero como les dije Luma es algo molesto para Sonic Le pega a toda la estrella No le pega nada a Rosalina Grab de parte de Fred Un Neutral Air No conecta el Fer Vamos a ver Llega Como si nada la verdad Bueno, falla el Grab Pero Big Fred No lo falla Neutral Grab No, no hace el Grab Lara viene aquí Vamos a ver Excelente Ay Luma lo saca del Stage No Que mal ahí Que mal ahí De verdad la parte de Tato De verdad Ni modo Ni modo Muy buena De parte